¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy, ya lo saben, tenemos muchas cosas para ustedes. ¿Qué tal? ¿Ya visitaron la página? ¿Ya vieron todos los programas anteriores? Bueno, pues tenemos muchas cosas para ustedes. El día de hoy voy a estar yo con la técnica de biscuit. Así es que pues chicas, vamos viendo el programa del día de hoy. Buenas tardes chicas, estamos en Show Manual. El día de hoy vamos a continuar con nuestros bolos navideños y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a necesitar pasta en cualquier tono de rosa, una pasta en cualquier tono de verde suave, porque eso es lo que vamos a hacer de combinación para nuestro bote. El día de ayer forramos el bote, aquí se los voy a mostrar, ya está más sequecito, porque bueno, ayer lo trabajamos. Forramos nuestro bote con una lámina y forramos nuestra tapa. Se acuerdan que le pusimos una bolita de unicel partida por mitad, hicimos una laminita y la forramos. Entonces ya quedó así, ya quedaron sequitos y ahora pues podemos continuar con lo que sigue. Acuérdense que también ayer hicimos lo que es la tetera, la salida de la tetera para que estuviera sequecita. Y otra cosa que debe estar seca es lo que va a ser su manija, o sea, donde ustedes van a poder tomar la tetera. Entonces vamos a hacer eso. Ustedes van a tomar una bolita de pasta del color rosa, cualquier tono de rosa que ustedes quieran utilizar y vamos a hacer un tubo. Trabajamos un tubo larguito porque vamos a hacer una figura, un garigol. Entonces nosotros vamos a hacer un tubito bastante larguito. Igual les voy platicando que vamos a estar en todas las redes sociales, ya estamos en todas las redes sociales, en Pinterest, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Chicas, entren en el chat, ahí nos pueden preguntar cosas cuando estamos grabando, nos pueden decir qué cosas ustedes quieren ver aquí en el programa, qué técnicas quieren ver y con muchísimo gusto nosotros les vamos a traer a todas las especialistas de las técnicas que ustedes soliciten. Muy bien, ya vieron que yo hice un tubito largo, ahora estoy formando un garigol. Estoy enredando y voy a dar forma a mi garigol. Esto no necesita adhesivo porque secando va a juntar. Ya que yo tengo mi garigol listo, a ver voy a probar si me queda, sí, sí queda o igual yo lo puedo poner de esta forma, claro que queda el garigol. Entonces ya que esté listo, lo vamos a hacer un poquito planito y hoy traje un rodillo con figuras. Estos son unos espirales, entonces yo voy a pasar el rodillo por encima de mi asa. Vean cómo pasé el rodillo, vuelvo a pasar para marcar, vamos a dejar aquí el rodillo y les voy a mostrar cómo queda el asa. El asa queda marcadita, sí, y pues la debemos dejar secar para después colocarla a nuestra tetera. Bien, entonces, hecho esto, vamos a continuar con nuestra tetera. Ya tenemos aquí la base, vamos a colocar la puertita. Vamos a hacer una esferita en color rosa para colocar nuestra puertita. Vamos a hacer un botón y ahorita vamos a sacar nuestro rodillo y le vamos a dar formita. Formita, un poquito de formita. Vamos a checar hasta cómo quiero mi puertita. Si la quiero así hacia arriba, si la quiero así hacia abajo, pienso que hacia abajo se vería hermosa. Entonces ya que tenemos la medida, de nuevo con nuestro rodillo de diseño, vamos a trabajar la puertita y la vamos a marcar. Aquí está marcadita ya la puerta. Entonces vamos a poner un poco de adhesivo para ahora sí colocar nuestra puertita. Muy bien, aquí ya tenemos la puertita. Igual si yo le modifique alguna cosita, bueno, pues entonces yo regreso con mi rodillo de diseño y marco de nuevo la puertita. Ahí ya quedó muy bien pegadita. Vean cómo tenemos la puertita. Ahora vamos a hacer una trencita. Les voy a enseñar a hacer una trencita. Vamos a utilizar una esferita en color rosa y vamos a utilizar una esferita en el color verde que ya habíamos pintado. Acuérdense que es navideña. Yo la hice muy pastelito para que se vea muy bonita nuestra tetera. Ya que las tenemos, vamos a hacer unas tiritas, vamos a hacer unos tubos larguitos para poder hacer la trenza. Estas bueno, son formas básicas, los tubos son formas básicas para hacer una trencita. Bien, ya tenemos la color verde. Vamos a poner un poquito nuestro dulcero de este lado y vamos a hacer la de color rosa. Trabajamos y hacemos una tira, un tubo del mismo tamaño del verde y para poder que nos quede igual. Bien, ya estamos ahí. Colocamos aquí y ahora vamos a hacer la trenza. ¿Cómo voy a hacer la trenza? Pongo mis dos tiras, mis dos tubos y empiezo, miren, a dar vueltita para que la trenza quede perfecta. Miren cómo se ve. Ay, qué bonita quedó. Yo voy torciendo a los lados, mi mano va para un lado y la otra mano va para el otro lado, entonces la trenza queda perfecta. Queda con lo mismo, con los mismos chinitos de los dos lados. Ahora vamos a medir. Vamos a medir lo que va a ser la puertita para colocar lo que es nuestro caramelito, ¿sí? Estos se utilizan mucho en Navidad. Voy a sacar nuestra esteca para cortar. Ya medí, creo que nos sobra un poquito y vamos a poner adhesivo. Pego un poco, pongo adhesivo, pongo adhesivo para pegar alrededor de la puerta. Muy bien, y colocamos nuestro caramelito. Ok, aquí va. Cortamos el excedente y vamos a ver la lista de materiales. Regresamos y vamos a continuar con nuestro bolo navideño. Bien, ya pusimos la puertita, pusimos el caramelo alrededor de la puertita. Ahora vamos a poner el techito. El techito va a ser en color verde, este verde menta que nosotros pusimos aquí, que estamos trabajando y vamos a hacer una esferita pequeña. Después de la esfera vamos a hacer un tubo y ahorita vamos a medir el tubo. Vamos a ver, ya que tenemos el tubo lo vamos a medir que esté más o menos del ancho de nuestra puertita. Ya que nosotros lo medimos y nos dio el ancho, entonces lo vamos a laminar. Lo hacemos un poquito plano y vamos muy suave. El laminado va a ser muy suave porque yo quiero el tubo muy grueso, porque es el techito de la casa, entonces el techito tiene que estar grueso. Se va a estirar un poquito, vamos a dejarlo un poquito más grande de lo que ya lo habíamos hecho, pero miren, vamos a ver, bien, este techito está perfecto para nuestra casita. Entonces le vamos a poner adhesivo en el borde, vamos aquí poniendo adhesivo. Recuerden que el adhesivo debe ser para pegar piezas, que no contenga agua para que sus piezas se peguen inmediato y no se les resbalen. Aquí yo estoy trabajando el techito, lo acomodo, le doy forma para que esto quede perfecto. Miren cómo se ve, qué bonita, ya va tomando forma nuestra casita. Muy bien, ya que tenemos eso con el mismo color verde, vamos a forrar una bolita de unicel a tamaño y medio aproximadamente, que va a ser la agarraderita de nuestra tetera. Aquí tenemos a tamaño y medio la bolita, la vamos a forrar y vamos forrandola. Ustedes recuerden que nos pueden ver aquí todos los días de cuatro y media, cinco y media, showmanual.net y también recuerden que pueden hacernos sugerencias y pueden ustedes decirnos qué quieren ver aquí en el show, a quién quieren ver aquí en el show. ¿Usted quiere venir? Pues escríbanos, ¿sí? Y pues entonces podemos ver qué día usted puede venir al programa. Muy bien, aquí ya tenemos una bolita y yo la forré con una extensión pequeña y la vamos a dejar como arbolito de navidad. Le voy a poner un palillo en la parte de abajo para poderla manejar. Ya que yo la tengo aquí, a ver, la vamos a dejar muy bien, ya que la tengo aquí voy a trabajarla con unas pinzas simulando que esto sea un arbolito de navidad. Vean cómo yo lo voy pellizcando y me va dando la forma, ¿sí? De arbolito de navidad. Aquí lo trabajo y lo voy haciendo en líneas para que se vea como un arbolito. ¿Sí? Las pinzas son en tamaño S y todos los materiales y herramientas que yo manejo aquí en la sección. Ustedes los pueden encontrar en mi tienda virtual adrianabilches.com o en la tienda física de manualidades club. En cualquiera de las dos, ahí pueden ustedes encontrar y ver todos los materiales y herramientas que utilizamos. ¿Sí? Si tú no eres de este país, no importa, tú puedes hacer tus compras y te los enviamos a cualquier lugar del mundo. Muy bien, ya tenemos nuestro arbolito y aquí está la tapadera. Entonces nosotros vamos a poner, vamos a cortar un poco lo que va a ser el palillo y lo vamos a enterrar aquí en la tapadera. Déjenme, voy a buscar una herramienta que nos va a dar, aquí está, una herramienta que nos va a dar un puntito para nosotros poder encajar lo que va a ser, le voy a poner esto un poquito más para acá, lo que va a ser el arbolito. Entonces ya que yo hice mi hoyito con la herramienta, pongo adhesivo por dentro, coloco el arbolito, lo pego y si yo maltrate un poco mi arbolito porque está fresco, acá voy, entonces de nuevo regreso a marcarlo con mis pinzas y regreso a dejarlo como arbolito de navidad. Ustedes no se preocupen si ustedes deterioran un poquito lo que va a ser la marca, si ustedes lo dejan secar en casa y después lo pegan, pues es mucho mejor. Entonces ya aquí ya tenemos nuestra agarradera, lo que va a ser la agarradera para la tapa del dulcero. Bien, vamos ahora a hacer la tira de la parte de abajo, pero vamos a terminar de dejar muy bien terminada nuestro bolo. Para eso vamos a necesitar una esfera, una bola de pasta, más o menos número 3, en otro programa o en un tip les voy a decir qué números de bolas son los que podemos manejar. Ya que lo tenemos aquí, vamos a hacer un botón y lo vamos a laminar, porque nosotros queremos que nuestro bolo quede súper bien terminado, sí, entonces si va a quedar bien terminado, pues necesitamos dejarle una tapadera en la parte de abajo. ¿Cómo? Pues yo voy a medir, voy a medir mi tapa aquí, nos pasamos un poquito con el cuchillo, vamos a hacer la forma redonda, ¿sí? De una forma redondita y vamos a medir. Aquí está medido. Entonces vamos aquí a poner adhesivo en nuestro bolo, porque este es algo muy importante. El terminado de las piezas realmente es algo que ustedes deben hacerlo muy bien, porque si ustedes lo hacen para vender o para regalar, pues el terminado es importantísimo. Y entonces yo estoy aquí dándole un buen terminado a la parte de abajo del bolo, ya que yo pegué, con mi misma esteja voy a hacer unas marquitas para decoración y la gente no lo sabe, pero es para que la laminita quede súper bien pegadita al bote, ¿sí? Esto se ve muy decorativo, pero realmente es para que su laminita quede muy bien adherida al bote. Bien, pues el día de hoy es todo y mañana vamos a continuar trabajando nuestros bolos navideños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!